Yo estoy tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible, con plena dedicación y esfuerzo. Así que me ofende que sedude de mi persona. Eso tiene una simple solución. Deme usted la titulación y yo me callo la boca. Yo siento si la molesta, pero yo no puedo dejar la salud de mi paciente en manos de la persona menos indicada. ¿Acaso cree que es así? Que no estoy cuidando a don Felipe como se debe. Yo me remito a los hechos. No, ya no son las curas. ¿Me puede explicar usted qué hace don Felipe bebiendo vino mientras se toma la medicación? Media copa de vino no va a afectar al efecto de las pastillas, créame. Yo lo único que le estoy pidiendo es que me dé su titulación. ¿Cuántas veces se la tengo que pedir? Doctor, tranquilo. Soy yo quien paga el salario de adoración. Y confío plenamente en el trabajo que está realizando. No necesito ver ningún papel. No, descuide don Felipe, si yo no tengo ningún problema en mostrarle la titulación al doctor. Pues no lo parecía. ¿Vaya usted? Sí, no tendría que ir muy lejos. Tengo mi documentación de trabajo en la casa. Aguarde un segundo. Muchas gracias. Don Felipe, yo le voy a decir una cosa. Usted le paga el salario a la señorita Dori. Pero mientras yo sea su médico, ella está a mi cargo. ¿Le queda suficientemente claro o...? Aquí tiene, doctor. Mi titulación de enfermería. ¿Satisfecho, doctor? No. Esto no está sellado como debería, esto que... Sí, no está validado en la escuela, pero le aseguro que es verdadero. Puede corroborarlo si quiere, no tengo ningún inconveniente. No hace falta. Hago usted el favor de acompañarme a la farmacia. Encargaremos un preparado y le enseñaré cómo se hacen las curas. Como Dios manda. Muy bien. Permita que antes vuelva a guardar mi título. Le espero a la puerta. Con Dios. Madre mía, chiquillo. Le estoy muy agradecida por haberme defendido ante el médico. Tranquila, adoración. Trate bien a quien le trata bien. Solo eso. ¡Gracias! 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 Que pasen buena noche. ¿Cómo le ha ido la tarde a la mejor abuela del mundo? Pues muy bien, pero no tanto como a ti, por la sonrisa que te gastas. Nunca he visto un estudiante que vuelva tan contento de sus clases. ¿Será que me tomó mucho interés? Eso será, porque vuelves bien tarde. Es que me he entretenido un poco. Estaba viendo bailar Azucena en su academia. Es que no solo es guapa y toca el piano, sino que además baila de maravilla. Es como si flotara por el aire. Bueno, baja la voz, porque si se entera tu padre... No hace falta que baje la voz. Ya la he escuchado. ¿No habíamos quedado en que te centrarías en los estudios y te dejarías de zarandajas? Sí, pero no sé qué tiene de malo en que vea a Azucena unos minutos. Tú has venido aquí a estudiar mecánica y no andar mariposeando detrás de las mozas. En ningún momento he descuidado mis estudios. Una cosa no quita la otra. Tu única ocupación son tus estudios y punto redondo. Y este tema está cerrado. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Con su permiso me voy a casa. Tengo que repasar mis lecciones. Hijo, eres demasiado estricto con él. Solo es un chiquillo. Un chiquillo que tiene sus obligaciones. ¿Y acaso no las está cumpliendo? Es normal que se sienta atraído por jóvenes de su edad. Además Azucena es un sol de niña. Los chicos de su edad no hacen más que tonterías. Es nuestro deber guiarles y evitar que pierdan el tiempo. Muy bien, pero también han de tener amistades y amores. Eso es ley de vida. Ya tendrá tiempo para eso más adelante. Y no hay más que hablar. Me precipité al sospechar de usted. Es normal. Yo era la única que andaba por allí. Estaba también la señora. Sí, bueno, claro, pero nos entendemos. ¿Cómo va a pensar usted que la señora ha cortado la corriente? Ayer no lo pensé desde luego. ¿Por qué iba a hacer doña Genoveva o algo así? No le demos más vueltas. Lo dicho, perdóneme por haber dudado de usted. Me alegra que vuelva a confiar en mí. No le decepcionaré. Y no volveré a humear en sus cosas. Tampoco tiene usted culpa de eso. Es normal sentir curiosidad y más a sus años. La curiosidad mató al gato. No tengo excusa, Marcelo. A mí tampoco me gustaría que hurgaran en mi... Mi sobrina. La del cuadro es mi sobrina. Me preguntó usted quién era. También mal hecho. No soy yo quien va a preguntarme. Mi querida y difunta sobrina Sara. Lo siento mucho. ¿Por eso me contrató? ¿Por qué me parecía ella? Me llamó la atención el parecido, claro. Y cada día se arrepiento un poco más, ¿no? No, no. Al contrario. Cada día me siento más seguro de que acerté en la elección. Gracias. Me parezco mucho, pero no soy su sobrina, Marcelo. Lo sé. Y jamás podré sustituirla. No he pretendido nunca que la sustituyera. ¿Pero me lo ocultó? Por pudor, sin ninguna otra intención. Perdóneme también por eso. No tengo nada que perdonarle. Yo también sé algún truco. Pues podríamos enseñarnos mutuamente. Bien. Ahora, escoge una carta y mírala. ¿Sí? A la pola donde quieras. ¿Hacerte? ¿Sabes lo que significan las de corazones? Repite el truco. Escoge una carta. Escoge una carta. Aurelia. ¿Qué? 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 Traigo carta de su marido, Valeria. Por fin. Fijo que sí,